Música 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 Cúrame, cúrame, cúrame. Cúrame, 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 cúrame. Cúrame, peruano, chingú. Cúrame, 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 cúrame. Repite ahora. Cúrame, 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 cúrame. Siga, siga. Cúrame, cúrame, cúrame. Lo que te vengo a decir, que te vengo a dar nada. Cúrame, reina, mi chica, y para mí no voy a dar nada. Pero no me importa, te lo digo, que en la noche te pienso. Aunque me veas un beso negro, solo te falta cariño. Solo quiero tenerte, que en la noche cuando vuelvo. Oye, chica, me duele el ojo, lo digo loco por dentro. Que hace tanta mujer, tu placer, mi chica. Hasta la noche no te sientes, y sepa que tu eres orgullosa. Tú eres cuerpo. Pero me encanta, que te cuento. Oye, chica, me duele el ojo, lo digo loco. Oye, chica, me duele el ojo, lo digo loco. Oye, chica, me duele el ojo, lo digo loco. Te voy a dar mi querer. Oye, chica, me duele el ojo, lo digo loco. Oye, chica, me duele el ojo, lo digo loco. Y que te cuento el ojo, a todos los latinos le repito y me digo. Que yo soy de Puerto Rico, que yo soy de panillo. Me presento a la vida del cantor con todo el corazón Y si no se me prende el sol, no se me quiera Me presento a la nueva generación Y soy borica, de pura seca Hoy así solo me claramente mueva Y si no se me prende el sol, no se me prende el sol Y si 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 no se me prende el sol ¡Suscríbete al canal!